Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el día de hoy les tengo otra espectacular oferta que los amigos de Blackview tienen para todos ustedes. Se trata de otro nuevo lanzamiento de teléfono móvil resistente, el cual es el Blackview BL8000. Un potente y muy completo dispositivo indestructible de alto rendimiento que llegará al mercado con un precio super económico y que además contará con un super descuento de lanzamiento que más adelante te estaré comentando a cómo obtenerlo y que por nada del mundo puedes dejar pasar. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios te estaré dejando el enlace directo de compra de este modelo de teléfono. También quiero cordialmente invitarte a que por favor te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y nos dejes un buen me gusta si el vídeo es de tu agrado. Ahora sí, vamos a conocer qué tiene este teléfono para nosotros. Empecemos destacando su diseño único con doble pantalla que tiene como principal una pantalla Full HD 2.4K de 6,78 pulgadas, la cual proporciona colores vibrantes, contrastes nítidos y un millón de matices donde un mundo visual se muestra con una calidad sin igual. Adicionalmente podrás disfrutar de un asombroso rendimiento fluido y rápido gracias a que equipa un procesador MediaTek Dimensity 7050 de 6 nanómetros, que ofrece una fluidez tanto en aplicaciones comunes como en juegos más exigentes, acompañado también de una GPU Mali-G68MC4 que te brindará un mundo gráfico de alta calidad en juegos y muchas más aplicaciones. También podrás decir adiós a los cuellos de botellas en el rendimiento, ya que cuenta con 24 GB de memoria RAM con las que podrás cambiar entre aplicaciones sin ningún tipo de esfuerzo, navegar por flujos de trabajos pesados y ejecutar varios procesos simultáneamente sin perder el ritmo. La gran capacidad de almacenamiento de este BL8000 es también una característica de gran influencia, ya que gracias a sus 512 GB de espacio disponible, podrás almacenar muchas más fotos, videos, juegos y muchas más aplicaciones sin tener que preocuparte por las limitaciones de espacio. Gracias a la compatibilidad con doble SIM, podrás tener una conectividad perfecta y posibilidades sin límites, permitiéndote de igual manera administrar dos números sin esfuerzo y conectado globalmente con la tecnología 5G ultra rápida. La gran autonomía de este modelo de teléfono BL8000 es también un factor de gran importancia, ya que gracias a su gran batería de 8800 mAh te permitirá disfrutar de un rendimiento mucho más prolongado para todas tus actividades diarias, la jugabilidad por largas horas, hasta la realización de tareas exigentes sin la molestia de tener que recargar con frecuencia. Además, este teléfono utiliza batería de estado sólido, el cual se considera una de las tecnologías de almacenamiento de energía más prometedoras del futuro, debido en gran parte a su mayor densidad energética y a sus características de seguridad mejoradas. Este dispositivo también cuenta con sistema de carga rápida de 33W, la cual es una velocidad mucho más rápida y eficiente que en tan solo 15 minutos podrás tener una carga del 20%, con los que podrás disfrutar de horas de llamadas, trabajo y diversión. De igual manera, podrás transformar fácilmente este BL8000 en un banco de energía, con función de carga inversa de 5W y ofreciendo una solución práctica para alimentar otros dispositivos o compartir energía en momentos de mayor necesidad. En el apartado de cámaras, podrás capturar fotos de muy alta calidad, gracias a la cámara principal Samsung ISOCELL GN5 de 50 megapíxeles, con la que obtendrás más de 50 millones de detalles y una calidad indiscutible en cada textura. Además, con la cámara frontal para selfies de 16 megapíxeles, acompañado de la tecnología True Chroman 2.0 de alta defusión, te garantizará tanto si te haces unas selfies a la luz del sol, como en un ambiente nocturno. Cada textura de la piel y cada detalle de los poros se definirán con una gran nitidez. Algo muy importante, es que con la ayuda de dos innovadoras soluciones de alto rango dinámico HDR, ofrecerá tomas expresivas y dinámicas perfectamente equilibradas, incluso en el suave resplandor del amanecer o el suave crepúsculo del atardecer. No cabe duda, que estamos ante un innovador y atractivo teléfono móvil indestructible, diseñado para soportar lo inesperado, aportando tranquilidad en cualquier situación y permitiendo experimentar un nuevo nivel de fiabilidad que se adapte a tu estilo de vida resistente. Los amigos de Blackview lanzarán este modelo de dispositivo el día 17 de enero con un precio inicial de venta de 230 dólares, pero para los clientes que logren hacer la compra antes de alcanzar las mil unidades de venta, podrán obtener un gran descuento en el que solo podrán pagar 200 dólares. Pero eso no es todo, ya que si logras ser uno de los clientes en hacer la compra antes de las 100 unidades vendidas, te obsequiarán un espectacular reloj inteligente W50. Así que no puedes dejar pasar esta gran oportunidad de comprar este potente y eficiente teléfono Blackview BL8000, con fecha límite de oferta del 17 al 19 de enero. Y recuerda que tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. ¡Gracias!